como vieron en el título vamos a hacer un recorrido por mi casita así que son bienvenidos y bienvenidas a este blog donde les muestro mi casita y como podrán ver esta es la sala sean bienvenidos, pasenle, descansen por acá tenemos unas ventanitas donde entran los rayos del sol y la luz del día aquí tenemos una pantalla que la usamos de vez en cuando ahí está ese mueble donde podemos poner nuestras cositas ahí tengo una bocinita y por acá miren la señora tiene su máquina de costura que también lo uso muy poco entonces continuamos como podrán ver mi espacio es bien pequeño mi casa está pequeñita entonces mi cocina también lo es y está aquí al lado de mi sala pero les cuento que pues tiene todo lo necesario esta cocina está pequeña pero está muy cómoda en cómo está diseñada y pues mi esposo la diseñó de esta forma y pues si me gusta mucho porque tiene espacio pues para poner nuestras cositas y pues como podrán ver aquí está la estufa y no debe de faltar el comal para las tortillas y les comento amigos que mi casita es de 13 pies por 32 pies así que de 13 es el ancho y de 32 de largo por aquí guardo mi escoba, mi trapeador y aquí está el pequeño pasillo donde pues ponemos nuestra bolsa o otra cosita la verdad que pues yo no utilizo muchas cosas también y pues por aquí está el baño aquí está el pequeño baño pues como podrán ver también pues está bien diseñado el espacio y pues es cómodo y pues ahí me ven a mí grabando así que así está por aquí en el baño aquí está la tina qué opinan amigos comenten y por acá está la taza del baño como podrán ver algo allá atrás es porque cambiamos la taza antes tenía una más ancha y la cambiamos por esta que está más delgada así que allá atrás es falta de pintura y por ahí está un mueble que podemos guardar nuestras cosas y pues aquí me di de reversa para que pudieran apreciar aún más mejor la vista y pasamos a nuestro cuarto también está pequeño pero nosotros como pueden ver no tenemos muchas cosas tratamos de no tener muchas entonces por eso se ve así de simple por ahí está nuestra cama y por este lado aquí está un pequeño mueble donde mi esposo hace sus pagos también lee la biblia ahí está nuestro pequeño bote ya tenemos otra canasta y por aquí es el espacio de mi esposo hasta abajo donde van los zapatos y por aquí tengo algunas sábanas y de este lado es el mío donde tengo mi ropa y también hasta ahí abajo van mis zapatos y por aquí está el canazo de la ropa sucia y como podrán ver pues está pequeño les enseño ahí arriba miren ahí tengo espacio de guardar cosas y como podrán ver por aquí le hace falta la puerta decidimos cambiársela y no la hemos puesto gracias amigos y amigas por acompañarme durante este recorrido como se pudieron dar cuenta mi casa no es grande sino que es pequeña como les decía es de 13 pies de ancho por 32 de largo así que ya se podrán imaginar que pues si está pequeño y aquí como lo ven mi esposo lo diseñó todo él lo construyó desde cero con la ayuda y la bendición de Dios y pues está bien cómodo está bien cómoda la casita como nosotros solo somos dos entonces pues está excelente y pues tiene todo lo necesario y pues gracias amigos por acompañarme gracias por estar aquí se los agradezco mucho pues nos vemos en un próximo video si Dios lo permite y comenten también que les pareció este tour por mi casita o recorrido por mi casa así que Dios me los bendiga grandemente y hasta luego